Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones, que es literal, a través de la sustitución. Para eso, elegimos de una de las dos ecuaciones una incógnita para despejar y sustituirla en la otra. Por ejemplo, en la primera ecuación, ax más y igual p, voy a despejar y, entonces y es igual a p menos ax. Y este despeje es para, entonces, sustituir en la otra ecuación, la otra es bx menos y igual q. Sustituyo el valor de y, teniendo el cuidado por el signo menos que tiene antepuesto la y, entonces bx menos paréntesis, reemplazo y por p menos ax igual q. Saco el paréntesis, entonces va a quedar menos p más, cierto, menos por menos, más ax igual q. Como el objetivo es despejar x, determinar x, entonces dejo bx más ax y en el otro lado q más p. Ya sabemos que la mayoría de las veces que se trabaja con ecuaciones literales vamos a tener que efectuar la factorización, porque aquí no podemos sumar términos, no son semejantes, entonces factorizamos por x. Y x queda factor de b más a igual a q más p. Por lo tanto, x va a ser igual a, lo voy a ordenar, igual a p más q, dividido, y aquí también lo voy a ordenar, a más b. Ahí logramos tener el valor de x. Y ahora tenemos que determinar el valor de y, sustituyendo x, que es mejor sustituirlo donde la y ya está despejada. Y es igual a, y es igual a p menos ax. Entonces, y es igual a, p menos a multiplicado por el valor de x, que es p más q, a más b. Entonces, y es igual a, p menos, multiplicamos, a p más a q, dividido a más b. Fíjense que ahí estoy dejando el signo menos y estoy multiplicando solamente por a, a p más a q. Entonces, y es igual, mínimo común múltiplo, a más b. Entonces, p multiplica a, a más b, ¿cierto? Porque uno en a más b, a más b, a más b por p, queda a, p más b, p, menos a más b en a más b una vez. Y por el numerador va a quedar igual, y ahora voy a cambiar el signo, menos a, p, menos a, q. A, p menos a, p, se puede simplificar. Entonces, y es igual a, b, p, menos a, q, dividido a más b. 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 B.